¡Hey! ¡Hey! ¡Ay! 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 ¡Que me come el tiburón, mamá! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando durante la noche mi sueño se aturbó Cuando me he parado, con algo me apuntó Encendí la luz cuando viniera un ladrón ¡Ay! ¡Ay! Cuando me miro, yo todavía no lo miré Cuando se acercó, yo sin alame quedé Sálvate de la cama, enseguida atordando Yo me agradecí y mirá lo que pasó ¡Y mirá lo que pasó! Que se desmayó Ven y ven y ven, ladrón sueldo Ven y ven y ven a robarme a mí ¡Ay! 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 Cuando me miro, yo todavía no lo miré Cuando se acercó, yo sin alame quedé Sálvate de la cama, enseguida me arrepentó Yo me agradecí y mirá lo que pasó ¡Y mirá lo que pasó! Que se desmayó Ven y ven y ven, ladrón sueldo Ven ¡Ay! 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 Pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Ay! 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 Se acaba la panza Se acaba el maíz Se acaban los frijoles Se acaban los tomates Se acaba y hasta el agua Se acaban los limones Se acaba todo el pelo Y también el aguacate Y la cosecha de mujeres ¡Nunca se acaba! La cosecha de mujeres ¡Nunca se acaba! ¡Nunca se acaba! ¡Nunca se acaba! Y a la marina le gustaba, le gustaba la canela Y a ella siempre me pedía, la rajita de canela Siempre me decía, no te lo puedo dar, no se puede quemar Como la candela, yo quiero que me dé La rajita de canela La rajita de canela La marina le gustaba, la rajita de canela Y a ella siempre me pedía, la rajita de canela Y a el ruido me decía, la rajita de canela Al cambio en el bajista La rajita de canela Y compadre de los lentes La rajita de canela Hay el baterista La rajita de canela Menos el guitarrista La rajita de canela ¡Ahora! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Y con esto nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Que la sigan pasando excelente! Una mañana los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Inertunum Se me acusaba que en el viernes de Dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Me reaparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año descansado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año descansado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y no te olvides mi gente De seguirnos en redes sociales Calle Latino MTY Calle Latino MTY ¿Te lo aprendiste? Eso Calle Latino MTY Dice Calle Latino MTY MTY Ahí en Facebook, en Instagram Youtube, TikTok Onlyfans Todos Hotmail Gracias a los que se ganaron la playera Los esperamos aquí atrás del escenario ahorita Para que se vengan a tomar la foto oficial con nosotros Porque nosotros no nos preciamos compadre Somos de la calle Calle Latino Gracias